Ricardo Reyes, Victor Hugo. Bueno, pues ya cumplido una meta más, un curso más, pues se entregaron los reconocimientos. ¿Cuántos se entregaron en esta preparación de entrenadores? Se entregaron 85 reconocimientos para auxiliares que terminaron en el curso. Más la gente de los managers que también tomaron el curso, fueron otros 20. Entonces, en total fueron 100 gentes que vinieron aquí a tomar el curso con el Dr. Victor Hugo, que es un especialista en medición en el deporte. Victor Hugo, ¿de cuántas horas costó este curso de capacitación? Fueron 5 días, aproximadamente fueron como entre 12 y 15 horas. ¿Qué utilidad se puede decir, obtienen los entrenadores con esto, Victor? Mira, de hecho, el curso que se me pidió hacer en el programa académico fue de auxiliar de manager. Es decir, a todas y cada una de las personas que quieren o pueden estar en la esquina y todos los conocimientos básicos acerca de boxeo, acerca de fisiología, de bioquímica, todas las características que necesitan tener ellos para poder ejercer su profesión como auxiliar de manager. Es un profesor. Ricardo, las metas de la unión de managers es de seguir capacitando a la gente firmes y siguen con nuevos proyectos. Tenemos nuevos proyectos para que la gente no se quede estancada y aprenda un poco más lo que es el arte del boxeo. Por eso se les da los cursos para que aprendan tanto como boxeo como en medicina del deporte. Una buena bancuerla han hecho. ¿Ya cuántos cursos han impartido, Victor? Cinco cursos hemos estado dando ya el tiempo y el espacio, ¿no? Y pues esperemos que podamos seguir colaborando con la unión de managers. ¿Y Victor, estos cinco cursos ya se reflejan en el trabajo de los entrenadores en la esquina? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además acuérdate tú que no solamente están viniendo personas que son exclusivamente de boxeo, sino que hemos estado captando gente de otros lugares, como puede ser de artes marciales, de artes marciales mixtas. Hay licenciados en nutrición que vienen a tomar cursos con nosotros. Ha sido bastante abierto y hemos tenido buena aceptación y se refleja específicamente en este último curso, ¿no? Que fue mucha gente la que salió. Ricardo, ¿podríamos saber, o tienes una idea, de cuántos managers, de cuántos entrenadores se han beneficiado con estos cinco cursos que han dado? Pues sí, muchos managers que se han beneficiado con estos cursos, también vienen managers del Estado de México, de Cuernavaca, de varios lados vienen. No vienen nada más porque un curso, nada más cualquiera, ¿no? Saben que es un curso que les va a beneficiar más adelante. Ricardo, pues agradezco mucho tus palabras, Victor Hugo, igualmente. Es un trabajo de común acuerdo en beneficio del boxeo mexicano entre los dos. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.